No hay más entrenar solo. Siempre que terminamos, es como que una chevecita o una caminita, ¿me entiendes? Y todo eso, pues, se siente como... Claro, con el compañerismo que tienes con los compayas. Gracias. Entonces, es una buena conveniencia. Va, sale. Gracias, mamá. De nada. Eres un ángel. Lo sé. Suertudo al que se tope en tu camino. Lo sé. Y te lleve de la mano a comer tal cosa. Imagínate. Con una Coca-Cola de botella. No como Coca-Cola, niña. No soy. No soy. Una Coca-Cola de botella. Una Coca-Cola de botella. Un chale. ¡Ay, qué rica te estamos, ¿me chamos? Vamos, tú puedes. Pon eso y con más. Yo sí que puedo. ¿Cómo arde? Dos cuarenta y dos libras son ciento diez kilos, según eso. O sea, ¿estoy en ciento diez kilos? Madres. Madres. ¿Qué rápido pasó este día, no? ¿O será porque me levanté muy tarde? Un poco sí.